donde un taller mecánico fue asaltado por al menos 10 motorizados que se llevaron 60 mil soles. Un momento tenso, un denominado robo en banda, pero al parecer el móvil de este atraco fue una presunta deuda. Vamos a ver. Llegaron en motos y los golpearon para robarles el dinero. Fueron casi 60 mil soles los que una banda de prestamistas extranjeros le arrebataron a estos emprendedores. Pero atención, que estos sujetos tomaron como pretexto el cobro de una deuda para entrar a robar. Yo no tenía nada que ver, porque esa deuda no es mía, yo no le debo nada. Y he aprovechado de entrar a toda la manada a robar. ¿Y de cuánto era esa deuda? Dice que yo y a mi hermano dicen que era mil soles que debía. ¿Y a ustedes cuánto les han robado? Y el mío recibió 15 mil dólares más 22 mil soles que había en otra caja. Desde esta dirección llegaron al menos 10 motos de estos delincuentes que se estacionaron en este lugar. E ingresaron al local ubicado en la avenida 22 de Julio, aquí en Santa Anita. Lo que ocurrió al interior de este recinto fue verdaderamente de terror. En motos usando cascos, con los rostros y brazos cubiertos, así arrebataron estos delincuentes. 10 a 8 personas, todo con motos. Y empiezan a buscar a mi hermano que está al costado, porque como está cerrado, le digo, está cerrado, llámale a su número. Y yo como veo que estaba más agresivo ya, entonces ingreso adentro de mi habitación, adentro por ahí, para llamarle a la policía. Dentro de la casa no tuvo otra opción que entregar el dinero. A mí me dice, la plata, la plata, le digo, ¿qué plata no tengo nada? Y mi hija cuando ve que ingresan los tres más, que son cuatro en total que me tenía acá, mi hija adentro, lo meten un puñete de frente, lo agarran a mi hija, lo apunta. La plata, entonces yo ya veo que las cosas ya no se van en periódico, agarran, entonces ya digo, yo me digo, acá está, acá está. Se agarró acá, que había 15 mil dólares, todos eran 100 dólares. De aquí, y siguen buscando, siguen por acá y ven la caja esta que tengo acá. Esto y quieren abrirlo, no lo pueden abrirlo. Entonces agarro, yo lo abro y que se lleve la plata. Y en este sobre acá, ahí me vendió mil soles. En tanto en la calle, otros motorizados aguardaban para huir. Y llama la atención que mientras robaba, esta unidad policial siguió de largo y no se detuvo. Y pasó la policía, cuando estaban robando a pleno, también pasó la policía, no hizo nada. Ni siquiera miró, porque estaban al ojo, o fuera, parados con otros sujetos, con su casco tapados, mirando, imagínate. Y un local grande, se nota visible, pero algo pasa, pero nada, 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 no hicieron nada. Como policía, hacerse de otra unidad, tiene derecho de apoyar a uno y no, mandarnos la alerta, porque es efectivo. Y se va, se va y no manda, porque en ese rato actuaba, lo agarraban a todos, porque estaban por ahí nomás. Esa eran cantidad de motos. Pero no solo le han robado el dinero, también le arrebataron la tranquilidad. Nos dijeron que nos van a matar. Por favor, pedimos a la policía que venga y que nos apoye, por favor. Ellos denuncian que han pasado tres días del robo. Y hasta ahora, la Policía Nacional no se acerca para realizar las investigaciones de ley. Y tampoco han recogido los registros de la Cámara de Seguridad. Y nos vamos.